Queremos informar a nuestra audiencia que la grabación de este programa se realiza con el más profundo respeto hacia las personas y familias aquí presentes. Nuestro equipo está comprometido en mantener un ambiente de solemnidad y respeto durante todo el proceso. Agradecemos su comprensión. Agradecemos su comprensión. Agradecemos su comprensión. Estamos muy contentos porque estamos desde Perches, en un pancillón. Estamos bien agradecidos con todo el grupo Perches porque nos abrió las puertas aquí de Recinto La Oración. Le queremos enviar un saludo a Febe. A Febe, un saludo especial a Febe que ha estado aquí atenta hacia cualquier cosa que necesitamos. Nos consiguió la mesa, nos consiguió la silla. Porque nos aparece un fantasma o algo. Le dieron horas extras porque son las 12 de la medianoche casi ahorita. Y estamos aquí haciendo nuestro ritual voodoo con nuestra invitada. No, no es cierto. No, no, no. Vamos a mencionar antes de la invitada que también, antes de pasar a otro tema, que Perches tiene un evento un día de mañana que está muy interesante, ¿no chicos? Así es. Claro, ¿cuál es el evento chicos? Que una carrera. Una carrera recreativa el día de mañana domingo 27 de octubre. Ay, te disfrazé. Tráiganse al perro. Ay, disfrazé. A partir de las 4 de la tarde se van a cerrar las puertas del mismo cementerio. Así es. Porque aquí mismo va a ser la carrera. Aquí adentro va a estar el circuito. Va a ser una carrera, va a ser de disfraces. Y después de la carrera va a haber concurso de disfraces donde no solamente usted, señora y en casita, puede concursar. También que si la abuelita, que si el niño a partir de los 4 o 5 años. Incluso las mascotas pueden participar de la carrera. Así que no se lo pierdan el niño mañana 27 de octubre a partir de las 4 de la tarde. Y ahora sí, pasando al tema, tenemos de invitada especial a Marilu. El aplauso para él. ¡Arriba Marilu! ¡Bienvenida Marilu! Muchas gracias. Tan famosa de Ciudad Juárez, tan famosa. Oye, sí Marilu. Nosotros ponemos en Facebook, oigan, estamos buscando que nos da así que las cartitas y todos. Marilu, Marilu, Marilu. Súper famosísima. ¿Por algo a desee? Sí, soy muy mencionada y pues estoy agradecida con las personas que confían en mí. Y pues, gracias a ellas, a sus menciones, pues aquí estamos en este programita. Y pues, vamos a ver de qué se trata esto. Oye, yo veo cartas, velas, ascienso. Platícanos un poco, ¿qué nos traes o qué podemos hacer? ¿O qué servicios traes para la gente? Ok, yo me dedico a la magia blanca, hago limpias, leo el tarot y también realizo trabajos esotéricos, pero basados en lo que viene siendo el, para el bien común más que nada. Por ejemplo, yo no hago lo que viene siendo brujería, sino al contrario, yo me dedico a quitarla, a curar. Estoy muy enfocada, bueno, lo que se podría decir que es lo máximo por parte mía son las limpias. En costeles de limpias, eso es algo extra, ajá, mi fuerte, son las limpias. Las lecturas también, pero por lo mismo, ahí sí me saturó muy rápido. Entonces, cuando ya quiero ir a un lugarcito, como que ya no tengo, pero para la limpia sí es como que un poquito más fácil de que... Ya tienes un poquito más libre tu agenda. Sí, exactamente. Oye, cuéntanos, ¿este don lo tienes de chiquita? ¿Cómo te diste cuenta que...? ¿Cómo te diste trabajar? Ajá, o sea, ¿cómo...? Yo me di cuenta de este don, ya grande, ya tenía, ya estaba grande cuando me di cuenta. Este don, me di cuenta que viene de familia. Sí, simplemente, yo no estudié nada. Hay personas que, pues, se dedican a estudiarlo. Sí, claro. Hay personas que estudian para leer el tarot, que estudian para varias gamas de esto, como es lo que viene siendo la evidencia, la clarividencia, las personas que hablan con los muertos. Sí, personas que hablan con los muertos. Yo, en este caso, no estudié ninguna de estas ramas, simplemente es algo que se me fue dando. Yo, desde niña, sí tenía como que mucha pasión por los horóscopos y por todo esto, y llegó un punto de cuando ya estaba adulta que simplemente empecé con limpias. Se enfermaba alguien de mi familia y yo te curo, yo te limpio y así es como... Yo te paso el huevo. ¿Qué con el huevito? A ver, abuelita, yo te paso el huevo. Oye, yo hago eso, yo hago eso. ¿Del huevo? Yo sola, con un huevo. Ah, poco, yo también con las white peas. No, es que las limpias, la verdad, sí son muy buenas. Muy, muy buenas por eso, y desde la antigüedad, por eso cuando un niño se enferma o anda muy necio, muy llorón, que es lo que dicen las abuelitas, pasa a los huevos. Una limpia. Entonces, desde chiquita has hecho esto, o sea, limpia. No, ya de grande, ya tenía como unos... Bueno, abuelito, si yo puedo. Ay, no, empezó, ese marilillo empezó con los niños, ¿no? Estaba explicando. Sí, ajá, empecé ya grande, les digo, me apasionó, bueno, no es que me apasionara, siempre me gustó lo que viene siendo el tarot y todo eso, siempre lo miraba, yo decía, ay, qué padre, las personas que se dedican a esto, y simplemente un día, les digo, empecé con un huevo, empecé curando a mi familia y se curaba, o sea, simplemente se curaba, era tanto a lo mejor. Bueno, es que yo no traía la sangre porque tengo familia. Claro, naciste con eso. Sí, ajá, sí tengo familia por parte de mi mamá que han tenido dones. Nadie se ha dedicado a nada de esto, nadie a... La primera. Ajá, soy la primera que se dedica a esto. Oye, y metiéndonos un poquito a fondo dones, ¿cómo cuáles? A ver, sí se puede saber. Ah, por ejemplo, el don de la sanación. Les digo que las limpias son muy fuertes, ¿por qué motivo son muy fuertes las limpias? Yo he tenido personas que han ido, inclusive trabajadas, he tenido personas trabajadas, ¿por qué digo trabajadas? Han ido con doctores y no les han encontrado nada, o sea, los doctores todo está bien, no le pasa nada, todo está perfecto, y la persona se siente mal, ¿verdad? Me siento mal y me siento mal. Entonces, ya la desesperación, pues las personas, aunque no crean, tienden a buscar las soluciones alternativas. Han ido conmigo personas a las cuales yo he sanado por medio de limpias, ¿sí? Yo les he quitado ese mal, ese daño, porque muchas de las veces, pues, son males o daños provocados. Sí, son como enfermedades, enfermedades que ya ni un doctor puede, o sea, que ya te dice y te dice, es que tienes esto, pero vas con otros. O trabajos de brujería también. Sí, también hay trabajos. Y yo, por ejemplo, cuando van conmigo una limpia, yo sí les digo, si están trabajadas, se los digo, y si no, también se los digo, pero al igual la finalidad es curar a la persona, sanar, la verdad. Y sí he tenido casos, de ahí es donde vienen las menciones mías, porque, pues, definitivamente las mismas personas son las que me recomiendan. Y es muy lindo. Y nos estás explicando que trabajas con alguna deidad. Sí, yo trabajo con la Santa Muerte. Muchas personas cuando dicen Santa Muerte piensan en algo malo, negativo. Y yo siempre he dicho, no por el hecho de que uno trabaje con esa deidad, porque simplemente es mi guía, es mi guía espiritual, es con quien yo desperté este don, ¿sí? Es cuando yo empecé a dar mi devoción con ella, es cuando ya todo se empezó a desarrollar. Entonces, yo trabajo con ella, pero no hago nada malo y negativo. Para todas las personitas que te están viendo y quieren un trabajo tuyo, no es necesario, pues, creer o estar como... No, no, no. Muchas personas piensan que se van a involucrar con la Santa al momento de pedir un trabajo y no. Todo lo contrario. Yo abogo por ustedes ante ella, pero no se comprometen absolutamente en nada. Han ido personas conmigo que... católicas, cristianas, porque como les digo, ya al momento de su desesperación, ya las personas lo que quieren es una solución. Y al momento de que ven que me recomiendan mucho, pues, vamos con ella a ver qué... Ajá, exactamente. Y eso sí es muy importante. Cuando vayan a hacerse cualquier cosa, hay que ir con fe, si no de nada les va a servir. Oye, y recalcar también esto de lo de la muerte, que, pues, al fin de cuentas, o sea, la gente, como dijiste, se asusta y así, pero pues no es como el valor tal cual que tienen. O sea, me refiero a que no vayan y se asusten por querer saber qué dice su carta o querer hacer algún endulzamiento que también los haces. Sí, claro que sí. ¿No? Es que, mira, por ejemplo, al momento de las lecturas, hablando de la lectura de tarot, que también las realizo, muchas personas piensan que al momento de hacerte una lectura tienen que salir cosas malas a fuerzas y no es así. O para ser el malal. Exactamente. O sea, todas, muchas personas van a hacerse una lectura de tarot y salen todas asustadas, todas traumadas porque les dicen que tienen brujería, que las están enterrando. O sea, muchas personas, lamentablemente, no son leales con lo que hacen y lo que quieren es conseguir dinerito, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué hacen? Van envolviendo a la persona. Si una persona ya va mal emocionalmente, pues la persona la debilitan aún más y empiezan a pasarle las cosas que les dicen. ¿Por qué? Porque la persona ya bajó su energía, bajó su vibración. Y se sugestiona, ¿no? Y se sugestionan. Por eso siempre les he dicho, así ustedes vean que les aventaron algo en su casa, en su negocio, en donde sea, no se sugestionen porque eso es lo que va a hacer que todo suceda. Oye, estamos en recinto de la oración, un panteón. ¿No te ha tocado hacer como...? No haces cosas malas, haces cosas buenas. No viene a encontrar, ¿no? Encontrar, exactamente. Encontrar un trabajo. Ah, exacto. De que ahí tienes enterrado a alguien. Ajá, de que alguien te haya dicho, oí, pues es que... De que hayas enterrado en un hueso de pollo. O un muñequito. Me ha pasado, sí me ha pasado que les avientan animales muertos, corazones de animales, de tierra de panteón. Muchas cosas le ha pasado a las personas, definitivamente. Y lo peor, muchas de las veces sí me ha llegado, cuando hago lecturas o algo, sí me ha llegado decirles por parte de quién viene esto. Y muchas de las veces, lamentablemente, es de quien menos lo pensamos, es de donde viene esa edad. Así es, ya te caché, madre. Oye, y también, ¿no es protecciones físicas? Hago protecciones físicas, hago protecciones por fotos, amuletos, este, y de todo. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo que protecciones físicas y protecciones por fotos? Bueno, en cuestiones de protección física, más que nada es como un amuleto que tú llevas contigo. Sí, se personaliza el amuleto. ¿Como un collar, una pulsera? Sí, una pulsera, va intencionado, depende de tu situación. ¿Y nunca te lo puedes quitar o sí? No, de preferencia no, porque es tu protección, es como parte de ti. ¿Y nadie lo puede tocar? No, no debe tocarte. Como que los talan, ¿no? O sea, como que le echan el ojo ahí. Sí, exactamente, no puedes permitir que te toquen, que te toquen, y mucho menos el amuleto. Oye, yéndonos más a fondo a un caso, por ejemplo, en una infidelidad. ¿No? Vamos a decir, híjole, mi novio, mi esposo, me está haciendo infiel, sé quién es la persona, ¿qué haces tú en ese caso? Porque, pues, al fin de cuentas, no es hacerle mal tampoco a la otra persona, ni a la que está haciendo la infidelidad, ni a la persona que está solicitando. En este caso, ¿qué es lo que hago en este caso? Por ejemplo, muchas de las veces, siempre he dicho, hay que ser sinceras al momento en que tú pides una lectura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente retiro a la persona, y si se puede, hago que regrese, y es nada más lo que se hace, no se hace ningún daño ni nada de eso. Oigan, pues, hablando de retirar, ¿qué les parece? Nos vemos un corte, chavos. Nos vamos, regresamos, porque la platicita está muy bonita aquí en el recinto de la oración. No se despega después de estos cortes, regresamos. ¡Suscríbete al canal! Si usted perdió Medicaid, su aseguranza a través de su trabajo, cambió de ciudad, o simplemente su plan no cubre las necesidades médicas, llámenos, no confíe sus datos personales a cualquiera. Soy Gloria Fierro y estoy aquí para ayudarle. ¿Sabías que hay una forma de tardar menos en tu cita dental? Comprueba el último en tendencia y alta tecnología en Smile Studio. Mejora el cuidado de tu sonrisa y ven a conocer los escaneos digitales únicos en Ciudad Juárez. Diagnósticos en 5 minutos. Coronas en menos de 3 días. Ortodoncia moderna sin brackets e implantes de alta tecnología. No tardes más en tu cita dental y deja tu sonrisa en manos de los expertos. Ven a Smile Studio. Creando sonrisas con la mejor tecnología. CM Cells, Centro Médico Celular. Somos la primera y única clínica de medicina regenerativa y antienvejecimiento en el estado con 10 años de experiencia. Optimizamos en enfermedades oncológicas y osteoarticulares. Realizamos protocolos personalizados a tu medida. Nuestros médicos son especialistas en medicina regenerativa, capacitados para brindarte tu mejor opción. Comunícate ya, solicita tu cita de valoración y vive con mejor calidad de vida. Contamos con dos sucursales en Chihuahua Capital y en Ciudad Juárez. En CM Cells, trabajamos para ti. Lo mejor que le puedes regalar a tu familia es estar protegidos con un seguro médico de Obamacare. En Texas Medical Care Plans, tú podrías calificar para obtener un seguro médico a muy bajo costo o hasta sin ningún costo al mes. No hay razón para esperar más. El periodo de inscripción especial ha comenzado. Inscríbete en un plan de salud o actualiza tu cobertura de Obamacare. Francisco Treviño y su equipo de agentes te ayudarán a elegir el plan que más se ajuste a tus necesidades. Nuestra asesoría es gratuita. Llama ya a Texas Medical Care Plans con Francisco Treviño al 915-781-1614. En Endometabólica, con el Dr. José Rodríguez, inicia el camino hacia una vida más saludable. Mejora tu salud y reduce el riesgo de enfermedades derivadas de la obesidad con tratamientos como el bypass gástrico y la manga gástrica. Con más de 30 años de experiencia y con un equipo comprometido a mejorar tu calidad de vida, es hora de mejorar tu salud con Endometabólica. Y recuerda que con el Dr. José Rodríguez, ¡cambia tu vida ya! ¡Suscríbete al canal! Queremos informar a nuestra audiencia que la grabación de este programa se realiza con el más profundo respeto hacia las personas y familias aquí presentes. Nuestro equipo está comprometido en mantener un ambiente de solemnidad y respeto durante todo el proceso. Agradecemos su comprensión. Y estamos de vuelta en Calcetines Rotos desde Recife de la Pasión by Perches. ¡Esperamos mucho! ¡Cómo no! Un saludo a Ibi, por supuesto que ahorita se nos va a manifestar. Sí, pues dijimos ahorita que Ibi la queremos mucho. Y también a Febe, también por ahí está Thalía que forma parte del equipo. Está también David. Salvador Perches. El señor Salvador Perches, el fundador de este gran grupo. Nuestra portada del mes pasado. Del mes de septiembre. Y pues bueno, también para que se informen de los servicios y promociones que tienen Perches. Porque también tienen un panteón ecológico, chavos. Sí, aquí a Tracito. No hemos ido a grabar, pero vamos a ir pronto para que lo conozcan. Muy bonito, muy bonito. Se ve por fotos. A ver, ¿cuándo nos invitan? Que justo está aquí. Le voy a lanzar la peda de KTV, que está presente. A ver, ¿cuándo nos invita a visitar? Oye, y ahora sí, seguimos con Marilu. Marilu, bienvenida de nueva cuenta. Y bueno, como ahorita te decíamos, traes por ahí unas cartas. ¿Qué cartas son? Porque tarot hay varios. Sí, hay de varios tipos. Hay oráculos, hay de todo. Pero en este caso, pues más que nada, es tarot, pues para, por ejemplo, puedo sacarle tres cartas a uno. O por ejemplo, en cuestiones del amor, en cuestiones de economía. O si quiere, por ejemplo, sácame tres cartas y a ver qué me sale. Todos andamos mal de amor. Todos andamos mal de amor. Menos ella, déjenme decirles que a ella le regalan un flores. ¡Ah, tío! Que le se pido los dientes. No, no, espera. Sí, funcionó el endulzamiento. El amarre. Mamarre. No, no. Oye, no, pero si andamos mal de amor. A ver. Nosotros. ¿Podemos hacer algo así como? Sí, claro que sí. Quiero un ritual de amor, mi amigo. Por favor. Por favor. No, a ver. Vamos a dejar que Marilú nos... Ella es la experta. Mira, López ya está muerto y enterrada. Vamos a... No quiero desenterrar. Ella es la experta. Quieren desenterrar. Vamos a confiar en lo que... ¿Quién quiere empezar? Venga, venga, López. Vamos, Mari. Para esta dinámica necesito tu nombre completo y tu fecha de nacimiento, por favor. ¿Ya te la digo? Sí. Viridiana López, López de Lara, 3 de diciembre de 2002. ¿Tienes tres apellidos? ¿3 de diciembre? De 2002. No, López es uno, López de Lara es otro. Ajá. A ver, vamos a guardar. ¿Quieres en general tres cartitas? Sí. Tú dime, tú dime cuántas. Bueno, no, o sea, me refiero a que si quieres en general o algo en específico. Tres cartitas, tres cartitas. Ah, no, tres cartitas. Tres cartitas. No, Laila Amor, ¿qué? Si vamos a regresar. Vamos a ver qué le sale. No, vamos a ver qué le sale. Ya las cartas nos dirán qué es lo que pasa con ella. Yo vivo en mi público. A ver, vamos a ver. Primero, amor, y luego ya... La producción se burla. No sé si podemos mover poquito esta velita. Para que se vea un poquito. Ya la tocó, ya la saló. Ahí está. ¿Qué pasa, Marilu, con Viri? Mira, te veo un poquito inestable, un poquito pensativa, un poquito como que no sabes... Tienes muchas dudas y necesitas aclararte un poquito en cuestiones de pensamiento, ¿sí? Te veo súper inestable en ese sentido. Veo como que a lo mejor has pasado por situaciones un poquito complicadas o a lo mejor un poquito en cuestiones de tu energía. Andas un poquito como que cabizbaja y a lo mejor como que de cierta forma inestable emocionalmente. A lo mejor has llegado al punto de como que de repente has... Tira la toalla. Exactamente. O sea, como que andas muy inestable en eso. Me marca diversión, pasión, pachanga más bien, no pasión, eso es a punto y aparte. Pero me marca como que en estos momentos el amor algo no estable, más como que salir a divertirte, como que más diversión contigo. O sea, es como que tu momento de salir y disfrutar la vida. Una buena despelucada hermosa. No me marca algo. Y en cuestiones de dinero me marcan cartas buenas para ti. Déjenme les digo algo que todo lo que me dijo literalmente me está pasando. Y es una pregunta que el día de hoy Enrique me la ha hecho mucho. Sí, no te preocupes. Este, ¿qué tienes? ¿Por qué tan cabizbaja? ¿Qué pasa? Y le digo, no, es que no sé qué onda. Y como dijo Marilu, a veces he querido tirar la toalla, entonces todo lo que me has dicho es verdad. También lo de que me estoy como que divirtiendo, saliendo a otros lugares, es cierto. Esmerucada. Yo ya no, pero me estoy juntando mi momento. Yo, literalmente. ¿No puede haber un pi en mi nombre, por favor? No lo vayan a utilizar para nada malo. ¿Por qué? No, 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 tú me protejo, me protejo, me protejo. Me protejo. Bueno, soy Itzel Egrete Santoyo, 16 de mayo de 2002. Virilu, virilu, virilu. Muy bien, ahí está Marilu revolviendo las cartas de tarot. Las cartas de tarot. Y una gran concentración. Oye, ¿y qué otro tipo de cartas existen? Vea, vea que se concentre. En estos momentos déjame hablar. Ok, me gusta. Ok, hermosa. Más cartas. Ok, para ti te veo un poquito como, te has sentido un poquito inestable emocionalmente. Veo, incluso como que a veces te has sentido un poquito como que ahogada. A lo mejor muy presionada. Puede ser a lo mejor en cuestiones de trabajo, sí. Pero siento como que a veces te sientes como que ahogada, como que, ¿qué hago? ¿Sí? A lo mejor, este, sientes como que te llevas mucha responsabilidad, ¿sí? O como que te están presionando bastante, puede ser. A lo mejor como que el trabajo anda como que muy fluido. Y eso te tiene a veces como que un poquito tensa o estresada. ¿Sí? Este, veo por ahí alguna discusión con alguien o como que vas a estar ahí, este, enfrentando algún, algún, pues alguna, no pelea de golpes, ¿no? Pero sí como que alguna cierta indiferencia o discusión que vas a estar presentando con alguien, ¿sí? Conmigo, cuádrase una vez. Sí, cuádrase una vez. Es verdad. Esto, no, sí es verdad. Más, más. Oigan, aquí en Casita, para las personas que están viendo, este, estamos corroborando que es verdad. Todo lo que está diciendo me sorprende. ¿Quién sigue tú, bebé? Tú, Kike. No, tú, dale, tú, 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 tú. Tú siempre eres el último, yo el último. ¿Y se puede, se puede decir sin fecha y sin dos apellidos? No, ya todos sabemos que tienes 30 años. Ya todos sabemos que tienes 30 años. Dilo. ¿Te lo puedo decir al oído? Oh, me lo puedes decir, sí, claro que sí. Si él no quiere. Ahí con el micrófono. Se respeta la privacidad, claro que sí. Pero soy Enrique. Estoy muy seco, tengo mucho miedo. ¿Qué es? Yo el 21, son las 25. ¿Yo qué? Yo me estoy atrasada. Ya se me cae. Sí, disculpen, pero es que nunca me... Es personal, es personal el Facebook. ¿Del 82? ¿Para decir? ¿Qué? ¿El santo qué? ¿De 1980? Pero sí he tenido varios trabajos y sí les había dicho a ellos de que me siento muy así. Y la responsabilidad de tu casa. Y la responsabilidad de la escuela. Mamá, la verdad, si yo estoy aquí es por ti, te amo con todo mi corazón. Y ya estás a punto de terminar la universidad. Gracias. Gracias a mi padre. ¡Fruxel! Ay, Dios mío, pues en cuestiones de lo que viene siendo amor, definitivamente se te ve la carta de la soledad. Sí, se te ve la carta de la soledad. Entonces, se te ve la carta de la soledad. Pero yo veo que se ve como una plática, ¿sí? Entonces no sé si vayas a estar como que comunicándote con alguien, o a lo mejor conociendo a alguien, o a lo mejor alguien que regrese del pasado, pero sí va a haber como que mucha comunicación con alguien. Pero en esos momentos sí te veo algo así como que... Y te veo también como que sientes mucha carga en ti, como que a lo mejor sientes que llevas un gran peso encima, o a lo mejor te has sentido así, a lo mejor algo cansado, sin energía, un poco desmotivado, y pues eso me marca aquí. Y en cuestiones de economía te va a llegar un dinerito extra. Ay, por qué me gusta más que todo. ¿No me puedes poner esa carta? Es que lamentablemente es una tirada, no es algo general, pues es lo que me sale al principio. Súper bien. Voy yo, la grande, va la grande. Es muy bien, Marilu, la neta. A mí me voy haciéndole la barba para que me salga la carta del dinero. Del amor, del amor. Carlos Gustavo Ramírez Carrillo. Pero tú querías saber si vas a regresar, ¿no? Sí, yo sí quiero saber si voy a regresar con mi ex. Ay, no. Carlos Gustavo Ramírez Carrillo, 24 de octubre de 1994. Cuando estás ahí en el TikTok, cuando estás barajeando, la gente te pone ahí de que voy a regresar con mi ex, mi ex me ama todavía. Digo, no, no. Soy yo. No, mi besita, la verdad es que soy yo. Con diferentes... En diferentes cuentas. A ver, ¿en cuál me dice que sí? Que me diga, no, precioso eso. Dile la verdad, Marilu, ya. Apareciendo que estamos en el panteón, eso está más muerto, bebé. Ay, no. Pues... Pues sí, ahí dijo, ay, no. Si me marca un retorno, pueden estar como que viendo la posibilidad de que se vuelva, pero sí siento que necesitas analizar bien las cosas, si es conveniente que ese retorno se dé. Sí, pero sí cabe la posibilidad de que sí haya ese reencuentro, el volver, pero tienes que analizar bien si la persona realmente te conviene o no te conviene. Ok, ok. Por mucho que tú quieras, alguien, si esa persona no te conviene, es mejor darle la vuelta a la página. ¿Te conviene o no? Sí, sí me conviene. Ok, entonces... No, tú sabes. O va a decir que sí. Date cuenta. Bueno, lo bueno es que también tiene trabajos de amor propio, entonces... ¿Hay algo más? Sí, triunfa, veo éxito para ti. ¡Oye! Toda una mujer empoderada ahí se ve mucho, mucho éxito para ti, definitivamente, pero tú como que te estás desviando por temas del amor, entonces siéntate un poquito en ti, en tu trabajo y en tus planes y proyectos y haz un poquito el amor a un lado, no presiones las cosas, no las fuerzas solitas se van a ir dando. ¡Ah, perfecto! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡Ay, Dios mío! ¡Con los cajos cerrados! Estamos muy impactados por todo lo que nos está diciendo Marilu, pero regresamos en un ratito. Vamos a ver los cortes comerciales y regresamos. ¡Ja! lli que negra presto ¡Suscríbete al canal! Si usted perdió Medicaid, su aseguranza a través de su trabajo, cambió de ciudad o simplemente su plan no cubre las necesidades médicas, llámenos. No confíe sus datos personales a cualquiera. Soy Gloria Fierro y estoy aquí para ayudarle. ¿Quieres proyectar una imagen poderosa? ¿Necesitas una renovación personal que refleje tu verdadero potencial? ¿Y quieres posicionar tu marca? Descubre tu mejor versión con el acompañamiento integral de Marisa Beltrán, consultora de imagen, personal y empresarial, quien te guía a proyectar confianza personal o elevar tu presencia empresarial. Es hora de reflejar tu mejor versión. Descubre tu poder, protege tu marca, eleva tu imagen y potencia tu éxito. Comunícate. Soy Marisa Beltrán, tu asesora legal, empresarial, marca, imagen e identidad corporativa. No tardes más en tu vida. No tardes más en tu cita dental y deja tu sonrisa en manos de los expertos. Ven a Smile Studio. Creando sonrisas con la mejor tecnología. CM Cells, Centro Médico Celular. Somos la primera y única clínica de medicina regenerativa y antienvejecimiento en el estado con 10 años de experiencia. Optimizamos en enfermedades oncológicas y osteoarticulares. Realizamos protocolos personalizados a tu medida. Nuestros médicos son especialistas en medicina regenerativa, capacitados para brindarte tu mejor opción. Comunícate ya. Solicita tu cita de valoración y vive con mejor calidad de vida. Contamos con dos sucursales. En Chihuahua Capital y en Ciudad Juárez. En CM Cells, trabajamos para ti. En Endometabolic, con el Dr. José Rodríguez, inicia el camino hacia una vida más saludable. Mejora tu salud y reduce el riesgo de enfermedades derivadas de la obesidad con tratamientos como el bypass gástrico y la manga gástrica. Con más de 30 años de experiencia y con un equipo comprometido a mejorar tu calidad de vida, es hora de mejorar tu salud con Endometabolic. Y recuerda que con el Dr. José Rodríguez, ¡cambia tu vida ya! ¡Gracias! 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 y la persona llegó buscando ayuda definitivamente había ido muchos médicos como les digo y no había encontrado la solución a su problema al momento de que la señora pasa yo porque déjenme les digo al momento de que yo hago una limpia yo siento lo que la persona está sintiendo o por el ejemplo le digo te duele la cadera la rodilla te lastimaste porque yo es lo que empiezo a sentir dolor o moleste en esa zona y es cuando le hago ver a la persona lo que está sucediendo con esa persona yo sentía como que comenzó en el cuerpo y le mencioné le da convención en el cuerpo o algo y la señora en ese momento se levanta la blusa y me enseña llena de ronchas por todas partes pero por todas partes era algo y decía la señora que ya no aguantaba ya no descansaba porque era una rasquera y no le encontraba nada ya había dos doctores le daban pomadas y etcétera pero no no se había curado entonces con esa señora a veces yo les digo hay personas con las que desde la primera limpia van a sentir mejoría pero si necesitan un proceso de sanación por medio de limpias a esa persona recuerdo muy bien que le tocaron creo que 4 o 5 limpias máximo y la señora vivite coliendo y mira tengo la piel chinita así se ve y después obviamente las personas me agradecen gracias me mandan muchos testimonios algunos obviamente les tapó el nombre y todo porque pues tengo que respetar la privacidad de las personas obviamente pero si me llevó a pasar de este caso se nos apareció a esta persona si la estaban trabajando porque porque le querían quitar su casa su casa estaban peleando a las familias de ella por su casa por un terreno y es lo que querían que la propia familia la propia familia normalmente en este tipo de en este tipo de trabajos trabajos es la misma la propia la mayoría de las veces sigue es que personas de verdad con incluso el esposo el esposo también el esposo la esposa yo tengo ahí bueno no voy a platicar es que yo con yo tengo un caso que yo conozco que la mamá este hizo un trabajo de separación para separar a su hijo con la persona y estaba dañando al hijo también y es más fuerte no cuando tu mamá te está trabajando a ti mismo de mi mamá no vas a estar hablando por favor como no pero es lo que decía lo que comentabas de que a la primera sesión de limpiando se puede es porque el trabajo es muy fuerte no me imagino que la persona tiene una energía diferente y tiene un problema diferente hay quienes de la primera limpia inclusive en el momento en el que se las acaba de realizar sienten como que se liberó se les quitó un peso encima hay quienes a los dos tres días o sea es diferente a los meses por ejemplo este te he escuchado mucho de eso yo lo tengo entendido así no sé ahora tú este dime si 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 no tú que eres experta por ejemplo cuando va llegando un cliente al momento de que entra por tu puerta tú presientes su energía o sea tú dices hijo de sube él ya sé por qué viene exactamente hay personas que en cuanto se paran en la puerta si he llegado a sentir por qué vienen un día me llegó una muchacha y yo sentí emocionalmente me sentí tan mal que tenía ganas de llorar y o sea les digo yo al momento de que leo las cartas algo en la mente me habla y me dice yo no estudia ninguna carta no sé exactamente qué es lo que significa cada carta a mí la algo en la mente te manda directo la historia exactamente todo y cuando entró esa esa persona me empecé a sentir más emocionalmente y algo en mi mente me dijo esa persona acaba de perder un bebé entonces yo lo tuve que decir porque si mi mente me lo está diciendo es por algo y se lo dije dije tú acabas de perder un bebé y luego ya se me quedó viendo me dijo sí hace dos semanas o sea si pasa que en cuanto las veo siento cosas o al momento de que las empiezo a tocar empiezo a sentir pero eso sí me ha pasado hay personas con las que no verdad no tan fácilmente porque son energía fuerte pero hay quienes sí oye hablando de energías o sea sí yo conozco gente que se dedica también a la lectura de cartas y si te siente la energía yo me acuerdo que hace un par de años yo tenía la energía así yo estaba yo vibrando muy bajo y entonces esa persona llegué y la quise saludar así que hola como y no me quiso dar la mano es que eso nos pasa a nosotros al momento de que yo hago limpias me han pasado cosas dios mío he amanecido chueca al día siguiente bueno y por ejemplo y por ejemplo como como te limpias de eso yo misma me hago limpias no yo misma me cuento yo ahorita no voy con o sea no tengo alguien como una cole o algo así no yo eso lo he llevado sola porque porque pues cada quien tiene su forma de trabajar muchas personas como les digo tienen más años que yo y es respetable verdad yo tengo no mucho de eso tengo que despertar mis dones hace como seis años de este ya trabajando en esto hace cuatro años pero digamos que de cierta forma pues hay personas que tienen más tiempo ya como y como ideas tuvo como que todas las envías porque allá afuera hay este mucha gente que dice no manches yo llevo de que 20 años en esto y marilú que viene seis años es súper mega famosa como oliva con eso pues si al principio si era difícil para mí es como porque si no sería muchos comentarios positivos y muchas de las veces me llegaban comentarios negativos pero en anónimos la mayoría de anónimos entonces finalmente no sabemos quién está detrás de ese anónimo y que con qué finalidad bien yo por eso siempre he dicho si alguien quiere hablar mal de mi trabajo perfecto es válido verdad porque porque tienen que hacerlo pero que lo hagan de forma pública porque muchas veces por ejemplo en cuestiones de trabajo hacemos un trabajo pero la persona no pone de su parte si entonces ahí no es culpa de nosotros si la persona por ejemplo hacemos un endulzamiento y la persona está insiste insiste o no deja que avance el trabajo o está buscando la persona perdón está insistente con la persona no deja que esto fluya en cuestiones de retornos si la persona va y lo busca le está mandando mensajes el trabajo no va a fluir el trabajo no se va a dar es un trabajo de mutuo 50 y 50 tanto como yo no les pido que haga nada porque hay quienes y te pido que entieres una maceta esto y esto yo no les pido que haga nada simplemente que tengan fe paciencia y también que dejen el trabajo y tú lo haces tú tú tienes tú al a la misma energía que tú tienes por ejemplo si yo estoy por mal por alguna pareja o algo así y yo trato de hacer ese trabajo le paso de su trabajo al igual también hay personas que por ejemplo copian cosas de tiktok rituales y cosas de tiktok no es recomendable porque no saben porque no saben ni cómo andar energéticamente y ni siquiera se protege no sabes qué portales puedes estar abriendo ahí en casita y por eso por eso nos vamos a ir a un corte comercial señor señora no se despegues somos que se tiene rotos estamos desde recinto de la oración entonces colmarino continuamos con esto si usted perdió medicaid su aseguranza a través de su trabajo cambio de ciudad o simplemente su plan no cubre las necesidades médicas llámenos no confíe sus datos personales a cualquiera soy gloria fierro y estoy aquí para ayudarle sabías que hay una forma de tardar menos en tu cita dental comprueba el último en tendencia y alta tecnología en small studio mejora el cuidado de tu sonrisa y ven a conocer los escaneos digitales únicos en ciudad juárez diagnósticos en cinco minutos coronas en menos de tres días ortodoncia moderna sin brackets e implantes de alta tecnología no tardes más en tu cita dental y deja tu sonrisa en manos de los expertos ven small studio creando sonrisas con la mejor tecnología lo mejor que le puedes regalar a tu familia es estar protegidos con un seguro médico de obamacare en texas medical care plans tú podrías calificar para obtener un seguro médico a muy bajo costo o hasta sin ningún costo al mes no hay razón para esperar más el periodo de inscripción especial ha comenzado inscríbete en un plan de salud o actualiza tu cobertura de obamacare francisco treviño y su equipo de agentes te ayudarán a elegir el plan que más se ajuste a tus necesidades nuestra asesoría es gratuita llama ya a texas medical care plans con francisco treviño al 9 15 7 81 16 14 en endometabólica con el doctor jose rodríguez inicia el camino hacia una vida más saludable mejora tu salud y reduce el riesgo de enfermedades derivadas de la obesidad con tratamientos como el bypass gástrico y la manga gástrica con más de 30 años de experiencia y con un equipo comprometido a mejorar tu calidad de vida es hora de mejorar tu salud con endometabólica y recuerda que con el doctor jose rodríguez cambia tu vida ya esto sí y los ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 casa y su esposo sale la foto en donde está arreglando ese corto entonces dije cómo es posible que yo en una clienta que ni siquiera está llegada a mí y soñé eso y lo que fue algo que previo quedó tan grande que sientes cuando aciertas todo este tipo de cosas que es pues es algo muy bonito pero a la vez también es algo como que no miedo sino por ejemplo a mí no me gusta hablar temas sobre muertes en mis lecturas soy como que una persona muy sensible les digo a pesar de que me dedico a esto soy muy sensible y por ejemplo el momento hace una tirada no me gustará sobre ese tipo de temas o por ejemplo en cuestiones de personas desaparecidas en cuestiones de por ejemplo la situación que pasó con este niño que cayó al agua me preguntaban tú esté una tortista que diga yo por respeto no quise opinar por qué motivo soy muy sensible ante estos temas y creo que es algo de respeto que no debemos de hay unas que sí comentaron ahí y les estuvieron haciendo mucha burla yo por mi parte no quise opinar porque soy muy sensible y aparte hay que tener respeto a las personas pero si hay manera que sí se puede ver ese tipo de cosas o sea si se puede pero ya depende de cada tarot por ejemplo alguna enfermedad de que esté mi tía está enferma de tal cosa por ejemplo hace poquito publiqué en redes sociales un testimonio me encuentran como marilú pedales ahí hace poco publiqué un testimonio de una persona la cual había hecho una limpia y yo sentí mucha molestia en mi vientre la parte de aquí yo le dije tienes problemas aquí y ya me dijo pues si te he sentido dolor molestia y yo le dije necesitas ir a un médico porque cuando yo veo que no es algo de brujería sino un término médico les digo necesitas atenderte la persona me dijo aunque ya está bien y pues no hizo caso inmediatamente en cuanto yo le dije pero después siguió la molestia y fue y me mandó un mensaje que había un médico le había detectado un quiste y estaba viendo a ver si no era tan 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 ser o tan ser y que entonces digamos que en parte también con la limpia es como que prevengo un poquito las cosas y volviendo al tema de las cartas ahorita que te pregunté este hay distintas no hay que ser ángeles mensaje de los ángeles y hay oráculos hay este de nivel es infinita yo de hecho tengo muchos mazos en mi casa pero pues obviamente ahorita no me traje algo este 2 pero hay infinidad y de verdad y ves lo mismo si es como que cada mazo tiene diferente finalidad pero algunos nos ayudan como aclarar las cosas y como hay poco a poco vas aclarando las cosas y cuál es como el bueno así el que generar el más fuerte si pues el general el tarot que fue el que nos leíste sí exactamente el otro más bien es como para por ejemplo esta persona me conviene o que se ve mi futuro ese trabajo sí o no o sea eso como que más para algo específico sí algo específico para para aclarar nuestras emociones nos ayudan a muchos en muchos sentidos oye la clarividencia no 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 le entras ay fíjate que es lo que te digo se van despertando cada vez se van despertando dones y llegó el punto en el que yo empezaba a sentir presencias sentía presencias pero yo sentía las presencias cuando era algo bueno y cuando era algo malo porque cuando era algo malo oscuro sentían miedo es el momento de que nos acostamos a pagar la luz y como que esos que alguien te observa esas entidades se encargan de que tú te das cuenta que están ahí y yo empecé a escuchar ruidos o ver las sombras que pasaban y a mí cuando me daba miedo yo nomás le decía a mi esposo prende la luz prende la luz o a veces sentía que alguien estaba ahí y yo no sentía miedo pero con eso yo no quise tú tienes que recibir preguntar qué quieres o que te puedo ayudar yo a eso no no le he entrado todavía la verdad no como que no me llama la atención el conectar con muertos o con entidades la verdad no quiero nada de eso me pasó algo muy raro este me pasó algo muy raro un día que una chica estaba buscando a una perrita se la prestaron para cruzarla este y me preguntó oye marilú ayúdame con la perrita este y pues no creo que vamos a ir a un corte entonces si quieren ahorita regresando regresamos con la historia no Si usted perdió Medicaid, su aseguranza a través de su trabajo, cambió de ciudad o simplemente su plan no cubre las necesidades médicas, llámenos, no confíe sus datos personales a cualquiera. Soy Gloria Fierro y estoy aquí para ayudarle. ¡Suscríbete! Lo mejor que le puedes regalar a tu familia es estar protegidos con un seguro médico de Obamacare. En Texas Medical Care Plans, tú podrías calificar para obtener un seguro médico a muy bajo costo o hasta sin ningún costo al mes. No hay razón para esperar más. El periodo de inscripción especial ha comenzado. Inscríbete en un plan de salud o actualiza tu cobertura de Obamacare. Francisco Treviño y su equipo de agentes te ayudarán a elegir el plan que más se ajuste a tus necesidades. Nuestra asesoría es gratuita. Llama ya a Texas Medical Care Plans con Francisco Treviño al 915-781-1614. En Endometabolic, con el Dr. José Rodríguez, inicia el camino hacia una vida más saludable. Mejora tu salud y reduce el riesgo de enfermedades derivadas de la obesidad con tratamientos como el bypass gástrico y la manga gástrica. Con más de 30 años de experiencia y con un equipo comprometido a mejorar tu calidad de vida, es hora de mejorar tu salud con Endometabolic. Y recuerda que con el Dr. José Rodríguez, cambia tu vida ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo le dije, sí, está bien, y la ayudé a compartir en mis redes sociales. Pues resulta... Ocultando a la... Sí, ajá. Y luego, de repente, yo ya estaba en la casa normal y de repente estaba sacando algo de refri. Y yo tengo un perro de esa misma raza, que es raza Chitsu. Estaba viendo el refri y yo vi a mi perrito corriendo atrás de mí. Entonces, yo volteé y digo, Bobby, porque se llama mi perro. Bobby, y volteé y no estaba. Y dije, ay, qué raro, pero andaba corre y corre. Y en eso que entro a la casa, me acuerdo que ese día yo había hecho limpias y los perros eran encerrados en el patio. O sea, no había forma de que entraran. Entonces, le dije, mi esposo, ¿dónde está el perro? Dijo, en el patio. Entonces, yo dije, ¿cómo es que vi un perro así? Entonces, pues resulta y resalta que al día siguiente me mandó un mensaje la chica diciéndome que la perrita ya la había encontrado, pero muerta. Entonces, el alma de la perrita andaba ahí, como a lo mejor diciéndome aquí estoy, ya no me estén buscando. Fue algo, en verdad, sorprendente. O sea, como que se te, o sea, como que. Se me presentó, como yo estaba. Para allá no. Sí, como yo estaba buscándola, yo hice la publicación Buscando a la Perra, ella se me presentó. Oye, y luego, por ejemplo, ahorita que nos estabas platicando, ahora que le dijiste a tu esposo, tu familia, ¿qué opina de esto? ¿A que te dediques de lleno a esto? ¿Qué piensan ellos? Al principio no lo aceptaban, ¿por qué? Pues más que nada, porque mucha gente, pues, critica a uno por las críticas, por las opiniones. Al principio sí fue algo batalloso en cuestiones de mi familia, papá, mamá, este, pero ya ahorita ya nos sobrellevan. Y más que nada, pues, están orgullosos de lo que he logrado. ¿De los dones que tienen? Mi esposo siempre, sí, él siempre me apoyó, pero mi familia así como que, como que sí. O mi mamá a veces me dice, es que yo no puedo creer que mi hija haga esto. Porque les digo, si tengo familia que, por ejemplo, en cuestiones de sueños y eso, o evidencia, o cosas que miraban, sí han tenido dones, pero nadie se dedicó a esto. Entonces, es algo nuevo para mi familia, si lo entienden, pero ahorita ya todos me apoyan. Oye, hay una duda, este spray, veo ahí que dice, protege, dinero, amor, salud, o sea, ¿este te lo rocias tú? Sí, te lo rocias, obviamente lo intenciones. ¿Cómo se llama? Es spray nudo de bruja, lo tenemos en venta en mi local, por supuesto. ¿Qué cosas tienes en venta en tu local? Tengo desde amuletos, protecciones, nudos de bruja, anillos, tenemos imágenes veladoras preparadas, incensos, lociones, feromonas para el amor y todo eso. ¿Y los amuletos no necesitas como que una limpia o algo antes o los puedes portar? Obviamente es recomendable que sea, las limpias siempre van a ser recomendables contra envidia, mala vibra, mal de ojo, para todo eso, energía negativa, cuando nos sentimos cansados, desganados, desmotivados, con problemas para dormir, es recomendable una limpia, a veces muchas personas no creen, pero créeme que las limpias ayudan bastante. Claro. Oye, Marilo, y luego así de que, bueno, ya no respetiste tus redes sociales, pero tu local, ¿dónde te podemos encontrar en tu local? Ah, ok, estoy cerca de Plaza Las Torres, a unas cuadras del González de la Lucero, la calle es pradera de Témoris, 9426, ahí me encuentran. Tenemos de todo, amuletos personalizados y todo muy padre. Quítame la duda, pero ese no lo podemos comprar cada quien. Sí, claro que sí, te lo compras y lo intenciona, le das una intención al spa, por ejemplo, quiero que me protejas de la envidia, o quiero que me ayudes a traer el dinero, o sea, tú le das una intención a tu... ¿Y todas las mañanas? Obviamente cualquier cosa que portes o te pongas, desde un amuleto, un spray, hay una loción o lo que sea, tienes que, aparte de decretar lo que tú esperas de ese amuleto, de esa protección, tienes que portarlo como fe, si no, te nada sirve. No te sirve nada. Ay, Marilú, pues por última vez, repítenos una vez más tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Ok, en Facebook me encuentran como Marilú Pedales, y en WhatsApp me encuentran con el número 656-530-2115. Ahí sacamos cita contigo, ya sea lectura, ya sea lo que sea. Para lectura sí estoy un poquito atorada, pero pues ahí vemos en cuestiones de líneas y todo. ¿Algo que quieras decirle a toda la gente ahí en casita que te está viendo? ¿Un consejo o algo que te nazca en tu corazón? ¿Qué es lo que me nace? Siempre les he dicho, tengan seguridad en ustedes, no sean unas personas, ¿cómo dijimos ahorita cuando... Ambiciosas. Sugestionan. No se sugestionen, porque muchas de las veces no las están trabajando. Muchas de las veces es ustedes mismas con sus bajas vibraciones, malos pensamientos los que provocan todo lo que les pase. Entonces, muy importante eso. Marilú, muchas gracias. Bueno, no resta más que agradecer también al Grupo Perches que nos abrió las puertas. Cabe destacar de que pues estamos un poco alejados de lo que venía siendo de todo el área del cementerio como tal, por respeto a los familiares que nos están viendo a lo mejor ahí en casita. El tema no tiene nada que ver con el cementerio, más bien estamos muy agradecidos de que nos abrieron las puertas aquí en Grupo Perches, en el recito de la oración. Y pues muchas gracias, chavos. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias, Marilú. Gracias por invitarme. Felicidades también por el gran don que tienes. Y sobre todo porque pues lo estás compartiendo a las personas y estás ayudando a las personas. Te estás salvando vidas también. Y que vengan más dones. Claro que sí. Que nos digas. Que nos mando abundancia y todo. Sí, y más cositas. Pues con eso nos despedimos, chicos. Nos despedimos. Oigan, ¿y luego tú daste la carrera? ¡Ay, sí! ¡Tenimos una carrera! Mañana 27 de octubre, una carrera, una carrera recreativa para todos aquellos en casita que quieran participar. Así es. A partir de las 4 de la tarde, mañana domingo 27 de octubre, véngase con su mejor disfraz. Se va a cerrar aquí, el circuito va a ser aquí adentro del cementerio. Entonces véngase con toda su familia. Hasta el perro. Niños a partir de los 4 o 5 años. Y va a haber concursos también de disfraces para toda su familia, también para el perro. Tráigas al perro con su mejor disfraz. Así es, mañana. Al perro novio. Mañana nos vemos aquí. Somos calcetines rotos, nos vemos. Muchas gracias. ¡Feliz Halloween! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!